Hola, soy Luciano Vega y estos son mis pollitos, mis gallinas, que es la hija. Y este es mi baño. Y estos son mis gallos, gallinas y allí estos son los demás pollitos. Y estos son mis huevos. Todos los días levanto los huevitos. Ahora voy a mostrar mis piezas. Piensa. Tengo muchas cosas y estas son mi familia. Y este es mi hermano Nicole. Chao. 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 Chao.